Hola, soy Astrid Pérez, Presidenta del Parlamento de Canarias. En este 30 de mayo celebramos 41 años de aquella primera sesión plenaria que fue el inicio de esta apasionante aventura de construir entre todos la Canarias que queremos ser. Un archipiélago moderno, desarrollado y solidario, que no deje a nadie atrás. Una Canarias que no olvide de dónde venimos y atienda, como merecen, a nuestros mayores y a las personas más vulnerables. Una Canarias comprometida con la igualdad y con la justicia. Una Canarias que avance, que se comprometa con el conocimiento, la investigación, la sostenibilidad y las acciones innovadoras, pilares del progreso que nos adaptan a los nuevos tiempos y nos permiten encontrar soluciones creativas para los problemas de las ocho islas. Como aquellos hombres y mujeres que el 30 de mayo de 1983 participaron en el primer pleno de nuestro Parlamento, hoy mantenemos firme el compromiso por esta tierra, porque queremos una Canarias fiel a siglos de historia y tradición y sabiduría. Que no olvide el esfuerzo de nuestras madres y abuelas, de nuestros padres y de nuestros abuelos. Ellos han construido la Canarias de hoy y contigo vamos a construir la Canarias del futuro, la mejor Canarias posible. ¡Feliz Día de Canarias!